Llegó el séptimo y penúltimo episodio de The Penguin y finalmente todo se perfila para el choque final entre Sofía Gigante y Oswald Cobblepot Este episodio obviamente dio un salto importante en la trama pero lo más importante de todo es que finalmente nos mostró parte del pasado de Oz Dejándonos ver que siempre fue una persona horrible A diferencia de lo que yo pensaba que pasaría Sofía fue extremadamente calculadora y no mató a la madre de Oswald Sino que se la llevó y dejó inconsciente a Vic Todo para extorsionar a Oz y que éste le entregue la producción del Bliss Lo que obviamente lo pone en jaque porque como todos sabemos para Oswald lo más importante en el mundo es su madre Y dentro de este mismo episodio pues todo pasa al mismo tiempo que vemos flashbacks del pasado de Oz Y Vic es enviado a buscar el apoyo de las pandillas con las que Oz hizo una alianza en el episodio anterior Como dije vimos que Oswald desde siempre fue una persona horrible Y es que a lo largo de la serie habíamos visto que su madre tenía diversos problemas mentales Y que extrañaba mucho a los dos hermanos de Oswald que pues ya estaban muertos Y aquí descubrimos que Oswald es responsable de ambas cosas Y es que Oswald mató a sus hermanos sin quererlo pero lo hizo a final de cuentas Y eso a su vez causó los problemas mentales que tiene su madre Y de verdad esto le da una nueva dimensión al personaje Porque durante toda la serie se nos había presentado como alguien de un barrio bajo Que simplemente un día se hartó de la situación en la que vivía Le hizo todo lo posible para salir de ella y escalar dentro de los rangos de la mafia Pero ahora sabemos que él siempre fue un psicópata que actuaba por puro egoísmo Y que utilizaba a su madre como excusa Como dije el episodio dio un gran salto en la trama Y obviamente como el resto de la serie esta es de gran calidad Con Sofía como ya lo dije siendo extremadamente calculadora Y haciendo todo lo posible para lastimar a Oz o simplemente para matarlo Al mismo tiempo que vemos a Oz superando aunque en ocasiones sea por pura suerte Todo lo que Sofía lanza contra él Aún así creo que este episodio no tuvo el frenesí que debería haber tenido Para ser el penúltimo episodio de la serie Y es que en gran parte es pausado y también pues Olvida y deja de lado algunas cosas que pues simplemente no se han desarrollado Y que yo dudo bastante que se retomen más adelante Porque solo queda un episodio Por ejemplo el arrepentimiento de Vic por haber asesinado a Calamar Y como dije no creo que esto se retome Y mucho menos que se resuelva en un solo episodio Que además marca el final de la serie Y hasta donde sé no va a haber una segunda temporada Por lo que sí, la verdad sí me preocupa Que esta serie vaya a dejar algunos cabos sueltos Que pues tomando en cuenta que Matt Reeves está involucrado Puede ser que no sea así Puede ser que se retomen en películas o en historias posteriores Pero la verdad sí preocupa un poco Aunque eso sí, en este episodio Sí se ha hecho un esfuerzo por cerrar algunas de las tramas abiertas Como por ejemplo el escape de Salvatore Maroni de prisión Que esta la verdad se cierra de una manera muy muy ridícula en mi opinión Aquí se aplica decir que lo que pasó con Salvatore fue un guionazo O también lo que pasó con Gia La sobrina de Sofía que sobrevió el asesinato de toda la familia Falcón Aunque esta trama no está cerrada del todo todavía Pero como dije todavía queda un episodio para darle fin a todas estas subtramas Y en general, aunque este episodio es bueno como toda la serie Siento que sí bajó bastante la calidad respecto a los episodios anteriores Repito, es un buen episodio Pero la verdad siento que este queda hasta el último lugar de los 7 que ha habido hasta el momento Porque para mí no cumple con los estándares del resto de la serie Más aún porque como dije Oz se libró de muchos de los ataques de Sofía por pura suerte Repito, ahí está lo que le pasó a Salvatore Que la verdad eso, repito, fue un guionazo por donde se le vea O más bien que la verdad en vez de guionazo deberíamos decirle lo que es Es Lazy Writing ¡Gracias! ... ... ... ... e e e e e